La Vaca Mariposa La Vaca Mariposa tuvo un terner La sabana le ofrece reverdecer Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer Y ella lo esconde por los mogotes que no se lava La Vaca Mariposa tuvo un terner Y los pericos van y el gavilán también Con frutas criollas hasta el caney Y para él y Mariposa está Que no sabe qué hacer Porque ya sabe la suerte de él Y los pericos van y el gavilán también Con frutas criollas hasta el caney Y para él y Mariposa está Que no sabe qué hacer Porque ya sabe la suerte de él La Vaca Mariposa tuvo un terner Un becerrito lindo como un bebé Dame lo papayito dicen los niños cuando lo ven nacer Y ella lo esconde por los mogotes que no se lava La Vaca Mariposa tuvo un terner La sabana le ofrece reverdecer Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer Y ella lo esconde por los mogotes que no se lava La Vaca Mariposa tuvo un terner Y los pericos van y el gavilán también Con frutas criollas hasta el caney Y para él y Mariposa está Que no sabe qué hacer Porque ya sabe la suerte de él La Vaca Mariposa tuvo un terner